a ver subir este volumen ya está que hay gente el día de hoy les dejo un vídeo donde el anosaur se enfrenta con matthew y le meta su pinguita de tres centímetros a mister gine en medio antes de comenzar con el vídeo qué pasó no hay contexto quién es quién es el techis acá normal techis tú puedes carrearlo estás en contra matthew pero te debo ganar a la firma y pensé que estaba en el mismo equipo lo siento no voy a tener nada de piedad mano nada de piedad no 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 lo siento papi soy consciente que ambos somos de standard yo soy el midlander de standard y tú eres el super 4 pero no no voy a tener piedad contigo pero picante esta línea techis señor me va a decir un picante la línea es 100% para la tempra te va a cachar bracer tiene una indemnización nueva el techis señor está picante para el techis ya se murió una vez en la línea ¿por qué va a apantallar, man? ah, le va a morir techis señor te va a matar techis no me jodas, no me jodas que lo mató no me jodas basta, basta, basta yo no creo yo no creo en lo que mis oídos están viendo no creo, vean ¿por qué chucha, wey? ¿por qué chucha, huevón? el huevón, mira, mira el huevón le escribió deja de comprar cuentas lo que pasa una matchup de completamente huevón favorable a la templar y solea a la templar huevón lo soleó huevón esto es callar a un hater huevón goto, techis señor eres un dios si me estás viendo esto acá eres un puto dios, techis eres un puto dios, huevón como chucha, soleas a una templar huevón como chucha bravo, bravo este sí es mi ídolo este sí es mi ídolo este sí es mi ídolo oye, qué gozo este esta edición, huevón caram, ¿por qué se regaló? qué gozo, literal oye, man, se muere, no tiene nada de vida, manito qué rico build de brazer va a aguantar no me jodas que le va a matar con su tercera no lo va a matar no puede ser en serio nada fuentes hoy lo mata con ulti con ulti con ulti pestechis metele ulti goto, goto, goto buena rotación del tuscar ahí se va a molestar, man se va a molestar ahorita Mr. Ginz ven a la firme oye, Matthew te quedas pendejo, afarita somos amigos, no jodas, ¿eh? Matthew pobre que te vea a mí, ¿eh? yo te veo a mí, Matthew te juro que te mato, ¿eh? somos amigos somos prácticamente como como el uno para el otro y no vengas a mí concha a tu vida, ¿eh? pero igual si tienes ratón petición no hay que tener piedad ni mierda somos lo que todo no hay que tener y no zed la me 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 pan Lo quiero un montón Quisiera estar jugando con el y no en contra Y no en contra Eh, yeah Matthew Perdón porque te mate Y no fue mi intención Yo solo quise ganarle a Mr. Neens No, no, no me sale, no me sale ni mierda Eres goto, petechis, hacen rap Oye, puedes jugar un Dota de alto nivel Rapeando encima Goto, petechis Hace minuto 24 ya tiene Force, Aghanim Y Lens Lo mejor es que lo va a solear Lo va a solear, mira, lo va a solear Y yo siento Muerto Bravo, bravo, este si es mi ídolo Tango, su techis, tango Se jugó, weón Se compró, concha en su madre Uy A la mierda Tan gozo, weón Oh, el techis a la firme Es el mejor que hay, weón De techis Muero de la pena, man No has tibado de refracción, Mr. Neens Ooooooh ¿Qué fue? Aspera, conchito Mario Goto Hay no más Oye, encima estaba flameando al techis señor weón Cero, cero humildad, man No, 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 no tibó el refraction y se le acabó justo a tiempo, la acabó, menos mal, no tibó el refraction, menos mal, menos mal en verdad, eso fue un grave error de su parte, fue un grave, grave error de su parte en verdad, hola Juber, meteme ulti por favor, o sea, el weón lo flameó al techi weón, como chucha puede flamear al techi señor, o sea, yo entiendo que el techi, yo entiendo que el techi señor no sea el mejor, jugador con, con, con algunos héroes, cuando le quitan su techi, pero cuando el weón está jugando su techi, cuando está jugando su techi, como chucha puedes tener la confianza weón de flamearlo, oye, te va a sacar la mierda con techi, esto es obvio weón, es obvio weón, oh Liu, McDonald's, Yo no te, yo no te, a la mierda weón, como chucha weón, puede flamear al techi cuando saca su techi weón, si, si, le he tupiado de verdad, le he tupiado, le he tupiado, le he tupiado, les juro que no me vacila, este rank es así weón de verdad, si, mano si un pro player, mano si un pro player, espera gente, espera, espera un ratito, un ratito, un ratito, ah, Ahí está. Un profesional sacando temprar, pero no me jodas, goto, o sea, yo, un player jugándole a un compra cuenta con temprar, no, yo no, yo no pensé que un techi se podía ganar a una temprar, le afirme, porque templar, o sea, templar es counter, bueno, la templar es counter pick del techi espes, porque por la refracción, puedes aguantar a todo, literal, puedes caminar por el combo, esto es algo que yo nunca, o sea, yo personalmente nunca he visto en mi vida, nunca he visto, Ah, ataque ni insulta, buen trabajo Tuzcar, buen trabajo Tuzcar, insultalo, insultalo, gracias, vamos carajo, ataque ni insulte Tuzcar, mi cosita Tuzcar va a ser, Mr. Jins hermano, Mr. Jins, Mr. Jins, Mr. Jins es, Asus, si le gano le van a hacer bullying a Mr. Jins ahora, eh, corto línea, completo Vice, completo Vice con Lotus posiblemente, o no sé, en verdad, me ap choke a Tuzcar L aware, pero desde el mundo que techi, parece burla, tal vez ser, pues me canes por el lungo como casi a Tuzcar, Ah, la firme es mi ídolo Rompa en medio, ya fue El techi solito Le ganó contra Mr. Jinx y Parker Se quedó a FK la Tempela Gente, la Tempela se quedó a FK La Tempela ya no quiere jugar Se quedó a FK Lo desmuteó, lo tipeó A su picante Mano, la Tempela se quedó a FK Rompió su síteme A la concha de su vida Y pez Y fucking ya la firme Al techi Si, se quedó a FK la Tempela Puta madre O loco, y o sea Solo tenemos 5 kills en verdad Pero son 5 kills que valen por mil Techi Son 5 Pero son 5 kills Yo soy un puto cuenta comprada Yo soy un cuenta comprada No te creas abusivo No, pero no hables así de ti mismo O sea O sea O sea O sea Tú puedes ser un cuenta comprada Techi Pero eres un cuenta comprada Que le sacaste la mierda a todo Esa es la decisión Generalmente las cuentas compradas Arruinan los huevos Tú has cachado a todo Al cabezón A todo Hasta a mí Y me sacan Tempela contra Techi Pues no me jodan No, no, no hables así Me entristece A parte, a parte de tu cuenta principal Ya gastaste 7000 7000 con tu cuenta principal Gracias papi Claro que soy feo Es un dios de Techi Es un dios de Techi El Techi de Techi es muy gozo Es muy gozo de Techi Jugar Tempela con Techi Perder la línea Y quitar minuto 25 Sí El Techi es goto Techi es muy bueno Es muy muy bueno Con su Techi De verdad Bajo el sonido Está cagado Bueno Gente ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir yo? Te dejas cachar por el Techi Sonido No por mi Ser humildad A la mierda A la mierda A la mierda Gente Bueno o sea Es un video Un video Es un video Es un video Es un video No por mi